prepara esta crema colágeno de ajo para las estrías para el envejecimiento para rejuvenecer tu piel en este vídeo te voy a enseñar cómo preparar colágeno con ajo con ajo todos dirán con ajo sí con ajo les voy a enseñar a preparar una beneficiosa crema de ajo para la piel esta funciona como colágeno antienvejecimiento para las manchas para las cicatrices y para muchas cosas así que acompáñame a preparar esta excelente crema luego de que ya hayan pasado unos minutos vamos a apagar el fuego vamos a dejar enfriar unos minutos y luego vamos a proceder a poner nuestro envase para licuar a poner nuestra mezcla ya tenemos por aquí nuestro ajo vamos a proceder a echarlo en este envase y por aquí tenía reservado unos trocitos de aloe vera este también lo vamos a colocar en nuestra mezcla vamos a proceder a licuar y vamos a proceder a licuar este lo vamos a dejar licuar hasta que se convierta en una mezcla homogénea o en una pasta este lo vamos a dejar licuar hasta que no haya ningún trocito de nuestro ajo ahora pasaremos a colar para que si hay algunos que entonces se queden aquí vamos a colocar nueva vez en nuestro cardero un poquito de agua y nuestra mezcla de ajo a esta le vamos a agregar una cucharadita de maicena la vamos a mover muy bien para que ésta se diluya y ésta pueda crear una rica pasta la maicena también aporta múltiples beneficios para la piel ya que la veamos así convertida en una pasta estará lista ésta la vamos a apagar dejaré nos reposar y luego vamos a retirar vamos a colocar una pequeña o media tapita de aceite de coco este altamente beneficioso para la piel este nos va a aportar brillo y suavidad a la piel de seco este nos va a ayudar también con las estrellas y éste va a condimentar súper bien va a terminar de condimentar nuestra excelente crema de ajo o crema de colágeno y listo señores ya tenemos listo nuestro colágeno de ajo este lo puedes guardar en un envase como éste y colocar todas las noches en el rostro las piernas en los brazos donde quieras recordándote que des like a este vídeo si te pareció súper interesante toda esta información comentes desde donde nos ves nos dejes aquí debajo para mandar un saludito en nuestro próximo vídeo espero que te haya gustado bye bye